Oye, que Ayago está en la calle, ya sabió, Ayago Agua sabía, nena Tú que me decías que de Ayago no salía más Tú que me decías que de Ayago no salía más Ayago está en la calle con su último detalle y su ritmo sin igual Ah, 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 Ayago ya salió Ah, 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 Ayago ya salió Y de qué maneja Tú que me decías que de Ayago no salía más Tú que me decías que de Ayago no salía más Ayago está en la calle con su último detalle y su ritmo sin igual Ah, 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 Ayago ya salió Ah, ah, Ayago ya salió Ay, Ayago ya salió Mira lo poco que va Ah, 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 Ayago ya salió Ay, que pueblo nuevo se murió porque ya...